Muchas gracias, señor Secretario. Hoy vengo a contar tres historias, solamente tres de las cuales podríamos encontrar varias, muchas más. La primera es la historia de Héctor, un agricultor que vive en Ercilla, padre de dos hijos, de 12 y 14 años. En la casa de Héctor, que me tocó conocerlo personalmente, hay más chalecos antibalas en la mesa, en las sillas de su comedor, que platos en la mesa. A Héctor le han disparado siete veces, en siete oportunidades hasta la fecha de su casa, con sus hijos adentro. Héctor me contó que vive con miedo. Miedo a perder su fuente de trabajo definitivamente, miedo a perder su vida y la de su familia. Los mismos miedos que tiene Héctor los tiene Karen. Ella vive en la zona cero, llamada también zona de sacrificio. Karen, el día 25 de octubre del 2019, salió a marchar. Se manifestaba por las causas que consideraba justas, como una educación de calidad, una salud digna y mejores pensiones. Quince días después de la marcha, le quemaron su pyme. Fruto del trabajo y del esfuerzo de toda su vida, perdió su emprendimiento y su fuente de trabajo. La tercera historia es la de nuestro país, Chile, que tiene más de 200 años de vida independiente, pero que en los dos últimos años se ha pretendido reescribir esa historia. Hay algunos que pretenden reescribirla desde el resentimiento, la reivindicación y la revancha. Y hay otros que miran cómo se está reescribiendo desde la violencia, desde la legitimidad y el miedo. Como Convención Constitucional tenemos el deber de mirar a los ojos a personas como Héctor y Karen y decirles que pueden vivir seguros y en paz. ¿Por qué? Porque este proceso constitucional se inicia a partir del acuerdo por la paz y por la nueva Constitución. Lamentablemente, la parte de la paz no ha existido en estos dos últimos años, ni en Chile ni en esta Convención Constitucional. Una Convención Constitucional que pide indulto a los delincuentes, que no condena la violencia, que se salta permanentemente las reglas deslegitimando irremediablemente este proceso, que promete y promete educación de calidad, gratuita, mejores sueldos, mejores pensiones, cuando saben perfectamente que una nueva Constitución no va a solucionar eso. Que nos niega un minuto de silencio. Sí, señores y señoras convencionales constituyentes. Un minuto de silencio por un chileno quemado vivo en Caragüe, como si la vida de Hernán Ayén de Ponce valiera menos que la vida de otras personas. Esa es la historia que estamos escribiendo y que no es la historia que Karen y Héctor necesitan. Y es por eso que defenderé con todas mis fuerzas una Constitución que ponga en el centro a la persona humana, que entienda a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, que resguarde el derecho a la seguridad y a vivir en paz, que defienda la vida y el derecho al que está por nacer, que resguarde el derecho preferente de los padres de poder educar a sus hijos como estimen convenientes, que defienda la libertad de enseñanza y la diversidad de los proyectos educativos, que defienda a las personas frente a los abusos del Estado, que no exista paralización de los servicios públicos o que les pidan dos o tres veces los mismos papeles para entregar una prestación. Una Constitución que defienda la libertad, una Constitución verdaderamente descentralizadora para empoderar a los gobiernos locales, una Constitución que defienda nuestra bandera, nuestro himno y nuestras tradiciones. Finalmente, una Constitución que una y que no divida entre buenos y malos, entre vencedores y vencidos, una Constitución que incluya y que no excluya. Solo así nos aseguraremos que los hijos de Héctor y Karen y nuestros hijos viven en un país justo, próspero y feliz. Si hay algo que ha sido una Constitución en mi vida, es mi vocación docente. Ser docente es un rol puro de confianza, en donde se facilita la búsqueda de ideas desde diferentes formas de pensar y actuar, con respeto, con argumentos, con razonamiento. Si hay algo que intento transmitirle todos los días a mis alumnos desde hace 10 años, es el amor por el derecho. Porque el derecho nos permite convivir en paz y en sociedad. Chile jamás avanzará con miedo. Chile jamás avanzará con división. Porque los países solo avanzan cuando existe libertad. Redactar una Constitución para imponer una visión de la historia, para hacer obligatorio un proyecto político, o para sustraer del debate democrático ciertos desacuerdos, es sembrar las semillas del totalitarismo. Es caminar en la dirección contraria a lo que en algún momento se habló de la casa de todos y todas. En esta convención hay una mayoría que puede escribir la Constitución que quiera. Pero eso no significa que en estos muros no rija el Estado de Derecho. No significa que en estos muros nos podamos saltar normalmente las reglas por las cuales fuimos electos a partir del plebiscito del 25 de octubre. Poca esperanza pueden tener Karen y Héctor si la sociedad en la que les tocará vivir tendrá una Constitución más inspirada en la soberbia que en el conocimiento. En la utopía ideológica más que en el realismo de la experiencia. En la imposición más que en el acuerdo. Y en la división más que en la unidad. La República se construyó con el sacrificio y trabajo de nuestros padres, abuelos y antepasados. Nosotros no estamos llamados a partir de cero, sino que a continuar su legado y a construir una República en donde entremos todos y en donde podamos decir con orgullo, patriota y convicción nacional ¡Soy chileno, soy chilena y soy libre! ¡Viva Chile! Muchas gracias. Gracias. Gracias.